Expo Art Tejupilco 2023. Nos es grato nuevamente estar con ustedes, saludarlos y en representación de nuestras autoridades municipales y los que elaboramos en la cultura, en la educación, Expo Art Tejupilco. Vamos a estar con ustedes el director de Arte, Cultura y Turismo, el profesor Alfredo Velázquez Peña, que va a estar con nosotros conduciendo también aquí las chicas, Adriana e Ilse y su servidor. Nos es grato de la representación de nuestras autoridades municipales y de la Dirección de Arte, Cultura y Turismo para presentar en esta ocasión el proyecto Exposición Arte, Arte Tejupilco 2023, cuyo objetivo es estructurar actividades artísticas, culturales e históricas con el fin de promover nuestra identidad municipal. Es importante agradecer a las personas que decidieron participar exponiendo sus obras y a las diferentes instancias municipales que no ofrendaron su apoyo en esta logística. La organización del evento comprende palabras alusivas, presentación de personas invitadas, presentación de los artistas que realizan la exposición, recorrido para admirar sus obras, entrega de reconocimiento a los participantes y agradecimiento. La característica principal del arte es que se comparte y se disfruta. Hoy tenemos la oportunidad de contemplar obras de pintura, dibujo, fotografía, grabado y arte decorativo. Durante la exposición estaremos disfrutando de música relativa a aspectos de nuestra cultura nacional, piezas en las cuales se refleja el sentir, la imaginación, los paisajes, las costumbres y tradiciones del mexicano. El origen del huapango está en el siglo XVII, es música creada e interpretada por trabajadores del campo con descendencia indígena de las zonas conocidas como huastecas. Surgen de la unión de las tradiciones musicales prehispánicas con las tradiciones musicales europeas. Pues les damos la más cordial bienvenida a todos. Esperemos que se vayan incorporando más personas porque esta es una actividad que la planeamos con mucho interés porque nos urge recuperar la cultura. Urge que la juventud se interese más en las artes. Por eso fue la intención de la Dirección de Arte y Cultura, por encomienda de nuestras autoridades municipales, es seguir realizando ese tipo de actividades. Y consideramos también ubicar hoy una melodía que ha sido considerada como el emblema de nuestro país. El arte, a través de la fotografía, la pintura, la artesanía y el dibujo, recogen diferentes paisajes, costumbres y tradiciones. La obra musical más notoria del siglo XX de México, que le ha dado presencia al mundo entero, es el huapango de Moncayo. Esta pieza musical es un poema sinfónico, escrito por el pianista, percusionista, director de orquesta, maestro y compositor, José Pablo Moncayo García. Lo compuso a la edad de 29 años y fue estrenado en el Palacio Nacional de las Bellas Artes el 15 de Agosto de 1941, por la Orquesta Sinfónica de México, dirigida por el incomparable maestro Don Carlos Chávez. Para esta espléndida obra musical, Moncayo transformó los temas de tres huapangos, el Siquicirí, el Balajú y el Gabigancillo, que en su forma típica veracruzana, se acompaña con requinto, arpa, guitarra y en ocasiones violín y jarana. En esta pieza Moncayo, con particular elegancia y efectividad, transporta a la orquesta algunos de los sonidos del arpa, hacia la mitad de la obra. Y en otros episodios, los violines acompañan como pequeñas jaranas, raseados y no frotados. En la sección final, de la trompeta y el trombón, parece como que dialogaran, como si fueran dos copleros alvaradeños. Así se les dice a los pobladores de Alvarado, de Tabasco y Veracruz. Además de los tres zonas citados, se detecta la presencia fugaz de otros zonas, el pájaro cum. En esta obra maestra de Juan Pablo Moncayo, nos permite hacer un recorrido por la riqueza natural y cultural del México, de ese México que parece que se nos fue, pero que nuestros artistas, nuestros artistas de este momento, lo quieren retratar. Y en varios de sus obras, del dibujo, de la pintura, de la fotografía, están plasmados esos paisajes que cuando escuchamos el huapango de Moncayo, nos hace sentir una gran emoción. Esta es una reflexión que queremos compartir para seguir admirando la cultura de nuestro país. Tenemos una riqueza enorme y espero que esta tarde las personas que se incorporen se interesen y no dejen de admirar. Y además otra cosa, los artistas que tenemos aquí, todas estas obras fueron hechas por artistas de esta localidad, de este municipio. Gracias. Un aplauso, por favor. ¡Ánimo! Con este evento, en primer lugar, nos acompañan la pintora, la señora Sandra Bocanegra de León, que nos presenta algunas pinturas como Bodegón, dos tablas de Bodegón, calle Benito Juárez y otras. Empleando algunas técnicas como el óleo sobre madera, sobre tela, además expone obras pertenecientes al arte decorativo. Démosle un fuerte aplauso a esta pintora, gran pintora. Antonio Bertis es un joven que se ha iniciado en el arte del dibujo, empleando la técnica a lápiz. Nos presenta sus obras como Frida Kahlo, Amor sin límites, Mujer bonita. Bienvenido y brindémosle un fuerte aplauso a este talentoso muchacho. Se encuentra con nosotros el joven Alfonso Jesús Orozco Velázquez, quien nos presenta algunas de sus pinturas, Soledad, Luz Guía, La Casa del Lago, Colores de mi Tierra, entre otras. En ellas, empleo dos técnicas, Acuarela y Acrílico. Brindémosle un fuerte aplauso. Es muy grato presentar también algunas pinturas del señor Higinio Suárez Vázquez, quien nos comparte algunas de sus pinturas, pero que él no tuvo tiempo de estar en estos momentos por motivos propios, pero nos acompaña en su representación el maestro Agnelo Pérez López, clorista municipal de aquí de Tejupilco. Primero, un fuerte aplauso. Algunas de sus pinturas son Niña en plenitud, Pobos reales en el paraíso, Dama con flores, empleando la técnica al óleo sobre vidrio, así como una colección de fotografías de personas distinguidas de Tejupilco. Un fuerte aplauso nuevamente. Gracias por estar aquí. Es muy grato presentar al joven Iker Gabriel Lucio Domínguez, que con su majestuoso dominio de la técnica al óleo, nos presenta obras con diversas temáticas. Brindémosle un fuerte aplauso. A continuación, recibamos a Jorge Contreras Jaramillo, joven pintor de obras como El Kiosco de Tejupilco, La Bailarina de Mis Sueños, Toro, El Orgullo, Girasoles y El Barco de la Vida. En ella emplea la técnica del óleo. Recibámoslos con un fuerte aplauso, por favor. Le damos la bienvenida a la maestra Beatriz Domínguez, quien nos presenta algunas de sus obras como Pasaje de Tejupilco, Encanto del Sur, Los Barriales, Entre Nubes, Gigante Dormido, entre otras. En ellas empleo las técnicas acrílico sobre madera, mixta, óleo y acrílico, etc. Además, nos presenta varias obras de arte decorativo como Vestido Pintado a Mano, Mini Paisajes, Charola para Servicio de Café, Teco Mates, entre otras. Démosle un fuerte aplauso a la maestra Betty. Aplausos Es un placer presentar a esta joven artista, Adriana Arce Rodríguez, quien nos expone parte de su colección empleando diversas técnicas como Litografía, Linografía, Acrílico sobre Lienzo, Acuarela sobre Fabriano, en obras como Inaccesible, Reencuentro, Ya Está el Café, Vida Inmortal, Chocolate de mi Corazón y Otras. Brindémosle un fuerte aplauso. Para cerrar con broche de oro tenemos también, recibamos de los artistas a Rosa Esbeida, Mejía Ugarte, quien nos presenta tres retratos, fotografía estilo pictórico como el atardecer, en la labor de Zaragoza, el niño y los miguelitos y el rincón del Carmen. Un aplauso, aplauso para ella. También le pedimos a la niña Saile Arellano Sánchez. Saile con la temática acrílico en madera nos presenta tres de sus obras, Jarrón con Flores, Margaritas y Violetas y Verano Cálido. Brindémosle un fuerte aplauso a esta jovencita que se inicia en el arte, también en la pintura. Contemplaremos la maravillosa colección fotográfica de Julio César Ortiz Pérez, quien capta imágenes impresionantes de la naturaleza como tardes de libertad y gloria, después de la lluvia, paz y calma, un salto de grandeza y otras que les invitamos a conocer en este recorrido. Bueno, y en su representación mandó al maestro, al profesor Cecilio Santibáñez Piña. Démosle un fuerte aplauso. También contamos con la presencia de una joven artista que también muy pequeña le ha gustado la pintura. Ella es Estefany Estefany Peña Pérez, quien, empleando la técnica al óleo y el acrílico, es creadora de estas extraordinarias pinturas como El Callejón, El Venado, La Niña y el León, entre otras. Recibámonos también con un fuerte aplauso. Bueno, pues a continuación les pedimos de la manera más atenta a los artistas invitados para... El Callejón Peña Pérez, que se nos diagnost queue a la manera el El Callejón Peña El Callejón Peña El Callejón Peña rata y enrique de la manera bu y y enrique Ajá, ¿tú sabes si me colorea? Sí ¿A ver si aquí está? No, no estoy aquí, pero aquí estoy en el centro de la gente No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no 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 ¡Gracias! 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 Música ¡Suscríbete! 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 En la época negra de León, por su brillante participación en la exposición Arte Jupilco 2023, en las disciplinas de pintura y artesanía, en el marco del proyecto para estructurar actividades artísticas, culturales e históricas, con el fin de promover nuestra identidad municipal. Muchas felicidades señalante, y invitamos a que siga por este comienzo. ...estructurar actividades artísticas, culturales e históricas, con el fin de promover nuestra identidad municipal. de Jupilco, México, a 6 de mayo de 2023. Pásenlo. ¡Suscríbete! ¡Aplausos! ¡Muy bien! ¡Alajú! ¡Alajú! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! participación en la disciplina de PITUL le otorgamos un reconocimiento a Inger Gabriel Lucio Domínguez por su brillante participación en la exposición Arte Jupilco en la disciplina de Pintura otorgamos un fuerte aplauso muy agradable reconocer a la maestra Beatriz Domínguez por su brillante participación maestra en la exposición Arte Jupilco en las disciplinas de Pintura y Artesanía muchas felicidades maestra también es grato reconocer a una pequeña artista además es mi vecina con ustedes Adriana Arce Rodríguez también por su brillante participación en la exposición Arte Jupilco 2023 en la disciplina de Pintura un fuerte aplauso para ella gracias bueno de igual manera un reconocimiento para el joven talentoso Jorge Contreras Jaramillo por su brillante participación en la disciplina de Pintura y por su brillante participación en la exposición Arte Jupilco 2023 en la disciplina de Pintura démosle un fuerte aplauso también nuestro reconocimiento para Julio César Ortiz Pérez por su participación en la disciplina de fotografía quien en su representación mando al profesor Cecilio Santibáñez Piña mis felicidades para él otra pues bien le vamos a pedir a una gran fotógrafa a Rosas Veida Nejía Ugarte quien recibe reconocimiento también por su brillante participación en esta Expo Arte Jupilco 2023 en la disciplina de fotografía muchas felicidades y bueno les comentamos que no ha terminado seguimos con la exposición y aprovechamos para informarles que estamos próximos a realizar más actividades de ese tipo y les pedimos y les pedimos su participación viene próximamente una expo artesanal y gastronomía luego vienen los concursos de globos de apaches viene la mojiganga en fin varias actividades hasta culminar en diciembre con la tradicional pastorela y luego les vamos a estar informando de una serie de actividades que nos se preparan por encomienda de nuestras autoridades municipales les pedimos sigamos disfrutando de este evento cultural muchas gracias bravo